¿No deberías estar haciendo algo ahora mismo? ¿Qué has hecho con mi padre? ¿Conoces a Doc, el perro? También acaba de llegar, igual que tú. Quizá te resulte... familiar. ¿Quién eres? Si tanto te interesa, quizá te diga algo el nombre del Dr. Stanislaus Brown. He decidido cambiar mi apariencia aquí. En mi pequeño patio de juegos particular. Ya sabes que soy el Dr. Brown. Lo demás es irrelevante. Tal vez debas centrarte en... ¿Qué ha pasado? Muy buenas. Buenos días. ¿Ha muerto alguien? Hola. ¿Ha muerto alguien? ¿Ha muerto alguien? Incluso he perdido... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué ha muerto? ¿Por qué ha muerto Marta? Escuchame. Marta, no es personal. ¿Qué tal? Ahí. Hola, Mabel. ¿Qué está pasando? Nada como el olor a tarta de manzana, ¿verdad? Siempre tengo ganas de más. Nos vemos. Hola. Hola. Bueno. ¿Cuál es la abandonada, tío? ¿Cuál es la abandonada, tío? Hombre. Hola. Hombre. 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 뜨ro. Hombre. Hombre. ¡Suscríbete! 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 Acceder a control de versión, mostrar control de versión, mostrar notas de versión, da igual ¿Invasión chino? Bueno... Pues morirán todos. ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¿Ves lo que has hecho? ¡Has activado el modo a prueba de fallos! ¡Lo has estropeado todo! ¡La gente morirá y yo me quedaré aquí atrapada y sola! ¡Lo has estropeado todo! ¡Todo! Ahora sí, ahora soy yo quien dirige el cotarro. Se acabó, ahora cállate y responde mis preguntas. ¡No! ¡No se acabará hasta que yo lo diga! ¡Lo has entendido! ¡Yo! 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 ¡Yo solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes! Háblame de Keke. El kit de creación del jardín del Edén, un módulo terraformador capaz de restablecer el mundo tras un desastre nuclear. Pero era una tecnología inestable y aburrida. ¿Para qué volver a crear la realidad de antes cuando podríamos crear la que quisiéramos? He venido aquí a por mi padre, dime dónde está. Ya veo que no te habías dado cuenta. Es el perro. ¡El perro! ¡Tan fiel, tan confiado! ¡Tan irritante! Me limité a convertirlo en lo que siempre había sido. ¿Mi padre está bien? ¿Me lo puedo... llevar? Sí, seguro que está bien. Cuando abandones el simulacro no tengo la menor duda de que estará esperándote. A mí sí que no me espera nadie. Venga, tiramillas. Hijo, me has salvado. Creí que me pasaría atrapado el resto de mi vida. Me alegro mucho de verte, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? Viene a buscarte. ¿Por qué... ¿Qué haces tú aquí? Te podían haber matado. Bueno, no esperaba que el Dr. Brown estuviese vivo y loco. Solo esperaba encontrar notas u holocintas. Necesitaba información sobre Brown y su trabajo en el GEC. ¿Conseguiste la información que necesitabas? Efectivamente. La conseguí. La obra de Brown, el GEC, se diseñó para volver a crear un entorno habitable tras la guerra nuclear. No es totalmente estable, pero estoy seguro de que los componentes de esa tecnología son justo lo que necesitamos. Lo que nos ha estado faltando. Tengo que volver a River City. Cuando le haya hablado a Madison del GEC, podré demostrarle que funcionará. ¿Tienes que volver a River City? ¿Y yo qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Eso, ¿qué pasa contigo? De hecho, ¿cómo es que estás fuera del refugio? No quiero ni saber cómo has salido. Aunque aprecio mucho tu ayuda, debías haberte quedado y labrarte allí un porvenir. No, aquí fuera. Dejaste allí y no te despediste. ¿Qué se suponía que debía hacer? Se suponía que te quedarías allí. Podrías haber tenido una vida decente en el refugio. Pero supongo que ya es demasiado tarde para volver, ¿no? Probablemente el supervisor nos pegaría un tiro en cuanto nos viera. Bueno, pues entonces tendrás que venir conmigo a River City. Has demostrado de sobra tu capacidad. Vale, vayamos hacia River City. Ese es mi chico. Rápido. Ahora que sé lo que necesitamos, quiero volver al trabajo lo antes posible. ¿Podemos hablar un minuto? Por supuesto, hijo. ¿En qué estás pensando? No podemos simplemente volver al refugio como era, no. ¿Cómo pudiste dejarme así? ¿En qué diablo estabas pensando? Quería que estuvieras a salvo. No. No quería que pasaras la vida en esta zona de guerra machacada. No podía decirte lo que iba a hacer. No quería que me siguieras. Un plan que claramente no funcionó tan bien como yo esperaba. Es sobre mamá. ¿Estás esforzándote tanto por lo que le pasó a ella? Ah, hijo. Si supieras lo que significaba para ella. Creía en la obra que estábamos llevando a cabo. Y estaba decidida a terminarla. Ella renunció a mucho por el proyecto. Bueno, todos lo hicimos, así que no quiero que haya sido en balde. Creo que lo entiendo. Me alegra de que vayamos a hablar. Yo también, hijo. No era así como lo había planeado, pero me alegro de tenerte conmigo. ¿Qué es exactamente el proyecto Pureza? Empezó como una idea. ¿Recuerdas el pasaje de la Biblia que tanto le gustaba a tu madre? Agua gratuita y limpia para todos. Supondría un cambio enorme para la gente que vive aquí en el yermo. Con el tiempo, la idea se concretó en un purificador. Pero no como el que hay en el refugio. Este sería uno gigantesco. Capaz de purificar millones de litros de agua al mismo tiempo. Decidimos ubicarlo en el viejo monumento a Jefferson. En la laguna mojada de D.C. Espero que pronto puedas verlo funcionando. ¿Qué pasó con el proyecto Pureza? Durante el año anterior a tu nacimiento, las cosas se pusieron difíciles. Siempre tuvimos problemas con los mutantes en la ciudad, pero la cosa empeoró. Los ataques se hicieron cada vez más frecuentes y agresivos. El apoyo al proyecto se difuminó con el paso del tiempo al no lograr avances significativos. Nos quedamos atascados. Y entonces naciste tú. Tu madre y yo hablamos sobre lo que haríamos cuando llegara el momento, pero entonces... La perdí. Y tuve que tomar una decisión. Decidí irme. Según tengo entendido, las cosas se precipitaron. Los demás corrían peligros y se quedaban, así que abandonamos el proyecto. La doctora Lee y su equipo se marcharon a lo que se convirtió en Rivet City. Y el proyecto Pureza quedó en suspenso hasta ahora. ¿Cómo murió realmente mamá? Entiendo que tienes motivos para cuestionar muchas de las cosas que te he contado durante años. Pero tu madre... Nunca te he mentido sobre lo que ocurrió. Jamás. Murió al darte a luz. Era una época complicada. Estaba deseando tenerte, hacer un hueco para ti en el mundo. Al menos debes saber que te quería muchísimo. ¿Pero qué problemas hay con el agua? El refugio en el que te criaste tenía su propio sistema de purificación de agua. Siempre dispuso de agua limpia. Pero aquí las cosas son diferentes. Aquí fuera el agua está sucia y casi siempre contaminada. Apenas sirve para sustentar algún tipo de vida normal. Si hacemos que eso cambie, la humanidad tendrá una auténtica oportunidad de renacer. Te voy a irme, papá. Ten cuidado, hijo. Te voy a irme, papá. Te voy a irme. Te voy a irme. Te voy a irme. Vale Vamos a subir esto Porque lo tenemos en la mierda Vamos a subir esto 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 Vale, con 4 de suerte ya estamos bien Vamos a subir esto Vamos a subir esto Vamos a subir esto Vamos a subir esto Padre no debe morir De hecho, vamos a subir esto Vamos a subir esto Vamos a subir esto Por si acaso, por si acaso Claro, claro, o sea, no tenía sentido Padre, que pudiese morir ... se te quedes inconscientes... Por favor, gracias Padre, por favor Vayas a la mierda Vamos a ver como que esto no ha pasado Se da todo lo pesado que quieras Pero aguante el hijo de puta Padre Nos vemos en River City Padre Padre, le voy a... Padre Me ha revivido ¿Por qué me lo estoy cargando con esto? Padre 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 Es bastante más inteligente Hacerlo desde aquí Padre Padre Vale, vale, vale Le he hecho un quiebre Me alegro de volver a verte, hijo Es una pena Espero que te placer Vamo'o ¿Cuánto vas a tardar? Un día De todos modos Lo vamos a comprobar Mañana Porque hoy no Te he checao, ¿no? Pues el hijo de puta Es lo que tarda en... El... Hoy no No, no, no No, no Bueno Bueno El caso es que hoy no Así que voy a guardar parte de aquí Y ya Con esto y un bizcocho ya tenemos para la 8 Chao, chao Gracias por haber estado hasta el final Eh... Hostia Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Vamos a hacer un rey de alguien Vamos a hacer un rey de alguien Coño, Dan Oli Yo ya me iba Pero... Mira la puerta Sí 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 Disfrutar Seguro estuviste ahí